Mi corazón vuelve a mí Y te veo en fin momento Fuimos uno desde ayer Nos subimos con el tiempo De la vida A mi sueño Es un poco de azul A la noche calentada Mamos frías un poco más Tu voz viene con el viento Ven a mí A mi sueño Ven a mí A mi sueño ¿Dónde vas con el tiempo? Busco el cielo eternamente No me desistirás A lo que fui tan concreto No me desistirás Gracias.